que el día aquel día que pasó ya tengo que inventarte ya tenés chavo mexicana ahora veo porque amigo ya no le haces caso el pobre amigo llega ya la tienda a comprarte ya ni caso le haces ya no le hace ni caso tenía una en el molino a la camarada y como ya no la deja salir tanto por eso era marvin no no era marvin como dijo camarón yo no quiero dijo que la mexicana se esté esforzando para ir al molino hasta allá dijo entonces dijo no yo a esta mujer le voy a poner molino y cabale vino le puse el molino y más que iba en la jipeta y le decía qué hermosa una vez no no me diga usted sabe manejar le digo la suegra que le diga eso no entendí nada pero pero abuela o sea que no quieres al mico o sea que el mico está definitivamente olvidado ya es que no es necesario que lo diga sino que se mira él sí quiere él sí quiere si el mico siempre querido lo que va a rechazar y lo que pasa que ahora rechaza porque él me dijo ayer me dijo ayer me dijo ayer me dijo no me mandaron a la llamar para hacer el sentido estaba y medio no lo no me llamaron medio pero yo sé que salió la mexicana si le digo yo pero no te preocupes yo no salí y le dije tampoco es que casi no bien para hombres no casi para mujeres pero tan siquiera de mujer me hubiera vestido yo la mexicana mexicana o sea como el mico no es de san salvador no le haces caso como no tiene carro y la otra vez me fijé yo me fijé yo que la mexicana bien atenta con él también pero como si no le gusta como si no le gusta el mico fue allá al baño y quizás dejó unas herramientas ahí va dejó unas herramientas ahí va acordate mexicana ya se picó ya se picó ya se picó entonces había dejado unas herramientas para que hagas por el baño y que hagas lo olvidó ajá ella estaba comprando panes en y llega la mexicana corazón así va desde el hotel la mexicana de verdad la mexicana es en serio mexicana es en serio y yo mirando a la mexicana mira aquí dejaste esto en el baño no es tuyo ajá sí le dijo que allí me fui a hacer el doble ajá le dijo ajá sí le dijo aquí están le dijo tenés mucho cuidado le dije porque aquí uy son mañosos los de aquí ajá sí la gente ayá y una herramienta para crear cómo ma era la herramienta esas cosas para empezar eran del mico eran del gordo ajá ya ves que aquí era verdad ves que aquí era de acá sí era de acá era verdad era del gordo pero las andaba el mico en ese ratito ajá estaban en el baño sí es cierto lo que dice ese güey estaba de chismosa pero qué tal el gordo le estaba haciendo el paro al mico para dejar las cosas ahí a propósito solo para que vos se las dieras ¿Pero a quién se las diste? Pues se las di al mico ¡Vaya! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, no se coge! ¡Pero si lo rechazas! ¡Yo rechazo todavía! ¡Se las daba al mico! Aunque ella diga que no le gusta cuando el mico llega a la hora de amorzar a mí lo que me gusta ver en ella es que nomás le dice ¡Vaya, ten la comida! Le dice, gracias mamacita le dice, hasta sonriendo le dice el mico a ella y ahora queda con una sonrita ¡Ah! ¡Ah, cierto! ¡Una chistadera! ¡Una chistada! ¡Y bien pendiente! ¡Mexicana, pero no ve a la foda! ¡Mirame! ¡No, esperate! ¡Eso no es nada! ¡Mexicana! Y ahora la hueva sacó el listado mexicana como 22.50 ¡Solo de húgota! ¡Y todos los jugos que dan todas las semanas! ¡No, no! ¡Oye, camarada! ¡Déjame decirte algo! Yo puedo tener a una persona ¡No la alimenta! ¡Ándale! ¡Yo no soy como la Gladie! ¡No! ¡Ella tiene remanteniendo el remantenido! ¡Eso le va a salir y va a meter el diablo! ¡Eh, diablo! ¡Eh, cómo te dije! ¡O sea que le quiso decir pasmada! ¡Eh, diablo! ¡Cómo te dijo mantenido! ¡Yo estoy como el mico! ¡¿Cómo?! ¡Mantenido también! ¡Eh! ¡Sí, porque está mantenido con jugo! ¡Está mantenido con jugo! ¡Sí! ¡Para que es espajero! ¡No mantiene porque le da jugo! ¡Para que es espajero! ¡Porque jamás le he regalado! ¡No! ¡Mexicana! ¡Una! ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Aja! ¡Me gana a la mexicana! ¡Vaya! ¡Mexe! ¡Mexe! ¡Hasta tarjeta le manda! ¡Eh! ¡Mexe! ¡Oiganme! y a todo esto, y si fuera así, no es de mi dinero es que no vamos a esto, no le estamos hablando de que vos le compres esto sino que estamos hablando de que le estás viendo, o sea, que preferís a otro en vez de que el mico te ha prometido darte la vida que vos te mereces y querés entonces el otro me da, y entonces de lo que él me da, yo le doy al mico o sea que la mexicana está como yo, que la ganancia la dividimos o sea que la mexicana le da dinero a la Gladys para que le de los mantenidos que tiene la casa como ella dice que le dan el dinero, así le da dinero a la Gladys pero en la Gladys está fregado porque ella no tiene dinero de pollo para darle a este lo que ella de su bolsa saca y le da a los dos a los dos acá ahhh vete mexicana, largo de aquí beso vuela que bonito pero pues si estamos con la mexicana pues si, pues si es que mexicana, o sea que tenés ya chavo de San Salvador mexicana no mexicana, es que no es porque te queramos meter no es que te queramos acabar ni nada lo que pasa es que, eso no nos gusta a nosotros no, lo que pasa es esto pero los hijos metidos no nos pasa ajá, yo veo todo apagado al mico porque muchos los rechazan y por eso pero debería de hacer eso que vos estás igual también pero yo más resaltado, pero mico todo aguevado pero lo hace porque cuando uno está en culado, así pone la cara ajá vuela todo el tiempo pasa en culado a Julio entonces ajá, ahí creo que sí ajá, no todo el tiempo pasa en culado a Julio entonces porque solo la carita así ajá, la carita así ajá, la carita así no pasa que era el sueño te amo ajá ajá pero, pero si, o sea, mala onda vos que le andes viendo la cara al mico, o sea porque imagínate que el mico se... como crees que no se la mire, ni modo que me tape los ojos ajá, que le mire la razón pero yo no hablo de la cara de aquí, vamos ajá, ajá, ajá si es que cuando un mico se iba a pasar para allá la última vez me dijo, porque yo hablé con él Seco me dijo, yo ya no aguanto más me dijo, yo me voy a ir para mi país me dijo y yo le dije vengase camarada le dije ajá si me voy a ir, me dijo porque allá mi mamacita hermosa porque solo así le dice ajá me dijo que vuelva con ella y pues si, ya que me va a dar una oportunidad de hablar con ella quizás me voy a ir para allá y por ella porque él se vino y para que venga y vea a la mexicana con otro y lo vas a creer, eso no es justo eso sí es por eso no, mexicana definitivamente no, mexicana pero sí, como dice la mexicana que por ella logra este mico entonces debería darle gracias también lo bonito, ahorita la mexicana está así porque está pensando ahorita está pensando, estos pichos tienen razón en lo que están diciendo no, la mamá está dando risa de todas las pajas que ustedes están hablando es que nosotros no somos chambrosos nosotros a veces decimos paja pero ahorita sí estamos diciendo a ver cuando nosotros hemos dicho paja mexicana nunca 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 apenas hija baila mexicana o sea que vos sos como la chapupa que anda buscando todavía levante a tu edad mexicana a tu edad a no si la chiquilla que decimos que sé que esto que tú pero no me digas que tiene una troca o tiene troca el mero tuyo y yo a que vivía allí cerca y que llegan de pollo bosque ha visto estamos aquí papá no sé cuál es pollo sabe quién es hija dice la vez y dice la vez y que no sabe quién es el muchacho que viene su victor de allá que aquel día estuvo como una semana de la mónica después vino para acá el amigo el pollo el mero ese mero un alto que cuando que cuando vino calleja una vez se viene en el carrito andaba al calleja y pues calleja el todo y la mexicana boy boy camarón me decía aquí le dije a dónde se la llevó para la barra dice en el carro la ya ni la vio es un carro como aquel requisito mira 7 como s es un rancho no tiene la barra a usted lo que hay nada nada